Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Yo soy Conchi Córdoba, este es mi canal de YouTube y vengo después de un paroncillo que he tenido en el canal, como muy bien sabéis todas las personas que me seguís habitualmente pues por circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida son, además de que de vez en cuando hay que parar un poquito para recargar pilas y volver mucho mejor, pues también he tenido bastantes visitas médicas para acompañar a mi madre, a sus médicos, visitas médicas de mi madre, que es la que está más mala. Ay Dios mío de mi alma, mi madre es que la pobre, ya sabéis que desde que la operaron de la cabeza está la pobre que no... Entonces hay que ir con ella, pues a los médicos, que sí, al de la cabeza, al de la vista hay que ir con ella. Y entonces pues he tenido que ir en varias ocasiones y luego cuando vuelvo a la casa pues tienes que hacer las cosas, luego tienes niños, luego tienes... En fin, luego también te cansa porque se han hecho que voy a parar un poco y así. Y no he podido, no he podido. Luego también por eso porque también hay que recargar pilas, recargar pilas para volver con la energía renovada porque ahora llega la Navidad y ahora pues me gusta a mí hacer vídeo enseñando lo que me compro para la Navidad y todas las cosas. Y como yo decoro mi casa, que la pongo, vamos, ya sabéis ustedes que de revista de decoración navideña. Entonces claro, todo eso luego requiere un tiempo de grabar y todo que ya tiene una que está, que no esté cansada. Porque si tú grabas mucho, pues te cansa. Y tienes que descansar, tienes que descansar para venir luego descansada. Pero hace que voy a bostezar. No es que no esté cansada, es que resulta de que a veces me entra mucho sueño. Bueno, escucha, que voy a empezar. Bueno, lo primero, no sé si ya visteis la lámpara, ¿eh? No está encendida porque ahora no hace falta porque se ve perfectamente, pero es lo que viene siendo un elemento fashion típico de influencers y típico de YouTube glamurosas donde las haya en todos los vídeos ya de las youtubers más famosas del mundo. Y desde España están las lámparas con los nombres. Yo la tengo ya desde hace un tiempesillo, pero la tenía puesta en otro sitio, ¿eh? No sé si en un vídeo que hice en la otra habitación salía ya la lámpara. Pero por si no salía, aquí la tenéis. Para que la veáis, conchi córdoba, aquí está la conchita. Bueno, escucha, que hoy vengo con un vídeo de verdad, de verdad. Es un vídeo muy esperado y es un clásico porque es uno de los vídeos que más se piden, bueno, que más se pedían, ¿eh? Ahora ya se piden menos. Pero sí que es cierto que hubo un tiempo en el que se pedían muchísimo y todo el mundo lo hizo. Incluso yo lo hice también. Pero el tiempo ha pasado, las necesidades, digamos, mías han variado y ahora pues el contenido de lo que os voy a enseñar ha variado también bastante. No obstante, es un contenido interesantísimo y quiero que lo veáis. Pero antes, y cómo no, voy a mostrar el pintalabio que llevo. Porque yo sé que a ustedes os gusta, ¿eh? Y que diga la marca, para que veáis que yo no tengo ningún problema en que ustedes me copiéis a mí el color del pintalabio. Le eché, mira. Es bonito, ¿eh? No es mate, no, no lo es. Pero sí que voy a enseñarlo. Mira, bueno, he utilizado un perfilador, ¿eh? El perfilador que he utilizado es este de aquí. Lip Twister, el W7, ¿eh? Que es rojo perdido. Mira. Rojo, rojo perdido. Fíjense, ahí lo veis mejor. Y mi escote blanquísimo de piel divina. Ay, niña, esto es, vamos. Como cuando Cleopatra se bañaba en leche de burra. Por lo mismo, niña. Yo voy a tener que usar también la leche de burra para no perder esta piel que tengo aquí. Mira, mira que escote, niña. Esto es una maravilla. Bueno, por fiarse. Mira. ¿Lo veis? Que va para abajo, para arriba. Para abajo, para arriba. Entra, sale. Entra, sale. Entra, sale. Bueno, pues ya está. Hay que más pensar alguna. Estoy pensando un poco, Verderón, que os conozco. Bueno, a ver, pues también lo he pensado yo. Bueno, niña. Aquí, y el pintalabio que traigo es este. Se dice labial, ¿no? Pero yo digo pintalabio, que quiero que os diga. Aquí, mira, es este de Wet n Wild. En su tono E910D. Y se llama Red Velvet. Red Velvet. Precioso. Es una maravilla. Es de esto del packaging, así. Este packaging que hicieron, que cuando lo metes para la barrita, tienes que, parece que estás jugando a eso de operación, que no te puede temblar la mano, porque si no, casca la barra y te la llevas para abajo. Pero bueno, ¿eh? Mira, es precioso, mira. El glamuca a mí me da. El rojo, niña, es que es un color. A mí me sienta divino, divino. Bueno, a mí me sientan bien todos, pero bueno, este me sienta muy bien. Y no es mate, que los mates me gustan todavía más. Hombre. El rubigú, que lo tengo yo de más, que es una maravilla. Y el russian red también, otra maravilla en sí misma. Bueno, voy a, con lo que venía, el vídeo que traigo. Ay, Conchita, ¿qué vídeo trae? Un clásico en YouTube que se tendría que volver a poner de moda, pero que como no lo pone nadie de moda, o lo pone muy poca gente de moda, o lo voy a poner yo, voy a que le eche. No, ¿verdad? Aquí está la Conchita. El vídeo que traigo se titula... ¿Qué trae en tu bolso? Ay, que llevará en el bolso la Conchita. Ay, que a mí las penas me quita. Ole, ole tú. Aquí tengo mi bolso. Es un bolso divino y maravilloso, en el que tengo contenido para aburrir, y contenido muy bonito y de todo. Es una cosa voy a decir. No es por presumir, pero el bolso es glamuroso, glamuroso, niña. Mira. Traigo también una pinza, porque es que yo tengo que tener esto, si yo voy con el pelo suelto, tengo que tener esto siempre aquí. Aquí, para cogerlo así directamente, por la sencilla razón de que a mí el pelo se me viene la cara, y no veo nada, me molesta, porque me tapa los ojos. Y si voy a comprar Mercadona, o Ardeza, o cualquier otro supermercado, mientras guardo las cosas, el pelo aquí, no puedo. Entonces, cojo la pinza, chin, ahí. Luego me la quito, la engancho otra vez aquí, y ya está, y no va a estar nada. Voy a enseñar el bolso, niña. Fíjense que cosa más bonita. Una maravilla. Voy a cerrarle la cremallera, porque la tiene bien. Mira, mira qué bolso. No me digáis que no. Esto, esto es divino. Y tiene un tamaño grandecito, para que te coja aquí, de todo lo que tú quieras llevar. Mira, mira, el asa lo puedes poner de bandolera, y si no, pues tú usas la chica, te la pones colgada aquí. A mí me gusta más de bandolera, porque yo necesito los brazos libres. Porque yo como, sola a la calle voy muy poco, pero, si necesito algo, puedo coger en el bolso, me gusta más que esté de bandolera, porque lo tengo aquí delante, y entonces, nada más que abrir. Que vengo con mi niño, y tengo que cogerlo, quitarle el abrigo, lo que sea, pues no me estorba. Mientras que si hay aquí, se me caen. Todas esas cosas, niñas, pues me viene a mí mejor de bandolera. Muy bonito, precioso. Bueno, pues este bolso, que aquí estáis viendo, este bolso, tiene un precio, hombre, este bolso me costó, lo he comprado en una rebaja, es de la temporada pasada, pero lo estoy estrenando ahora, y este bolso me costó a mí, 128 euros. No, 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 este bolso es de mercadillo, niña, del mercadillo que ponen aquí al lado de mi casa. Mira, 8 euros me costó, precioso, mira, un bolso divino. Mira, tiene aquí, su cuero, para reforzar esto, aquí otro cuero, tiene la cremallera interior, esta grandota, tiene esta cremallera de aquí atrás, porque esto me lo pongo yo dentro, para dentro. Luego tiene aquí, un bolsillo, también, eh, aquí, en un lateral, y luego tiene, en el otro lateral, otro bolsillo. También, como podéis ver, con estas borlas, tan divinas. y, en la parte de en medio, pues que se abre la cremallera, pues tiene también, diferentes apartados. Aquí, estos bolsillos, que la gente antes utilizábamos, para meter el móvil, y ahora ya el móvil no cabe ahí, el móvil ya, ahí no te cabe, no te cabe. Mete una otra cosa, claro, y luego aquí, pues tiene, una cremallera, y luego tiene aquí, un, como un apartado, ¿veis? Así, también, con otro bolsillo, y aquí otro, en fin, que tiene mucha cabida, una cabida enorme. Yo lo que me pasa a mí, con el bolso, es que yo, lo llevo todo, como si fuera un tetris, lo encajo todo bien, que no es que lo eche yo ahí, al montón, no, no, sino que lo encajo todo, cuando tengo que sacar algo, tengo que sacar muchas cosas, y luego, por verla, porque si no, yo no me aclaro. Os voy a enseñar, lo que tiene mi bolso. Eh, para empezar, vamos a empezar, niña, si os parece bien, por lo que viene siendo, no sé, no sé, bueno, la pinza he enseñado. En este bolsillo de aquí, por ahora no he metido nunca nada, ni en, bueno, miento, un papel, un papel de los mocos, que no sabían de tirarlo, y lo metí por aquí, y luego ya lo tiré en una papelera, niña, pero eso es lo que he metido hasta ahora. Y si mi madre mete el móvil, digo, sí, para que me hagan así, me lo manguen, no, 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 el móvil lo llevo yo, muy bien custodiado, hombre, bueno, porque es que con el que grabo yo mis vídeos y todo, y tengo yo ahí comunicación con todo el mundo, con el madre, bueno, pues aquí lo veis, voy a enseñarlo. Primera cosa que sale por aquí, es esto, es un neceser de un gatito, de peluchito, divino, como veis, tiene una cremallera, es un poquito, me hubiera gustado más que la cremallera, hubiera pillado la hora deja también, capaz y lo arreglaré, pero esto yo para lo que lo quiero, y lo estoy utilizando, es para cuando me voy a algún sitio, y sé que voy a estar, por ejemplo, voy al médico, y no sé cuánto rato voy a estar, o cuando me voy a casa de mi madre, y no sé, bueno, sé que voy a estar rato, pues entonces me llevo el cargador del móvil, me lo llevo metido aquí, que el cargador le enchufe con el cable, porque yo antes tenía un cargador, una batería de esas portátiles, que se enchufaba, tenías que recargarle, pero pesaba muchísimo, y aparte que pesaba muchísimo, se me descargaba enseguida, no cargaba el móvil bien, porque me lo cargaba para muy poquillos ratos, y no me traía cuenta, al final se me rompió, digo anda toma viento, se le quedó una luz, que lo podía usar como linterna, y digo, esto es como linterna, tengo linterna yo, lo tiré, que creo que te diga, le quité las pilas antes, que las he hecho para reciclaje, por supuesto, pero luego lo tiré, bueno pues aquí veis, aquí meto yo, lo que viene siendo el cargador del móvil, ahora no está de adentro, porque no estoy en la calle, ni en el médico, ni en mi casa, y tenga linterna, bueno, que eso, que aquí está, siguiente cosa, que voy a mostraros, es un paquete de toallitas, como veis, yo le pongo mi nombre, Conchi Córdoba, porque le pongo mi nombre, a las toallitas, pues porque a veces, yo, está empezada, a veces yo, cuando voy al Mercadona, me he dado cuenta, de que hay alguna señora, que cuando van a entrar, le dice a la niña de la caja, porque aquí en Córdoba, se estira mucho, y dice, niña, o al vigilante de seguridad, mire usted, yo es que llevo, que compré de aquí, allá estas cosas, y que sepa usted, que lo tengo aquí, pero que está comprado, o a la niña de la caja, entonces, dice, ah si, pues espérese usted, y le ponen una pegatina, le ponen una pegatina, y ya te ponen una pegatina, ya te revientan el envase, con lo bonito que es, entonces yo no, yo prefiero ponerle mi nombre, yo tengo un rotulador permanente, que yo tengo comprado, mira como si, claro que si me hableche, los rotuladores permanentes, valen para todo, y aquí le pongo yo, Conchi Córdoba, y ya está, y ahora ya, pues si a mí me lo ve alguien, digo mira, esto es mío de mi casa, que lo he comprado yo, que además puedes verlo tú, en los vídeos de mi YouTube, donde tengo mi canal, que lo muestro, y no hay problema ninguno, ¿me entendéis? de todas maneras, a mí nunca me han dicho nada, pero como yo he visto a esas mujeres, que lo hacen, pues digo, pues mira, como lo preguntan, yo no pregunto nada, y entro con mi de este, y Santa Pascua, ¿no es verdad? Bueno pues sigo, ah, que esto es que lo llevo, para limpiarme las manos, o para limpiársela a mi niño, aunque lleva una mochilita, con toallita, pues si se mancha, pero bueno, voy a seguir, sigamos, a ver, llevo también esto, esto es otro estuchito, como podéis ver, esto lo compré de los chinos, que tiene dentro unos auriculares, y aquí tiene una rejilla, con repuesto de las gomillas, para los auriculares, por si se te pierde, que es para que no te haga daño en el oído, y esto es una pinzita, por si te quieres enganchar el cable por aquí, para que no te mueva mucho, y aquí los tengo, los auriculares, porque a mí me gustan mucho, y escuchando música, cuando voy andando por la calle, porque yo ando al ritmo de la música, entonces a veces me la pongo más lenta, me la pongo más rápida, y ahí voy, y aquí tengo los auriculares, para que no se enreguen en este estuche, esto me lo compré yo de los chinos, hace, no, dos años, y aquí me vinían los auriculares, bueno, venían al lado, y el estuche, dice, siguiente, vamos a ver, vamos a ver, ah, bueno, sí, oh, por Dios, esta funda, mirad que fácil, mirad como brilla, a ver si se ve brillando, esto niña brilla, como los vampiros del crepúsculo, cuando le daba el sol, pues así brilla, no se ve brillar leche, ah, mira, mira aquí, mira que bonito, es precioso, precioso, una maravilla en sí misma, dentro tengo, una taleguilla de esta, que, para que no se me rayen las gafas, porque esto no tiene por qué rayarse dentro, pero, a lo mejor, pues si me quiero quitar las mías, pues no puedo guardarlas ahí, porque tengo, esta dentro, bueno, y estas son unas de sol, que me compré en Alehop, eh, que me costaron 10 euros, eh, que son las que tengo ahora en uso, mira, no me digáis que no estoy yo divina, eh, mira, estoy divina, son súper bonitas, ya hice un vídeo mostrando todas las gafas que yo tenía de sol, y podéis ver ahí, estas también, eh, pero estas son las que tengo aquí, una colección de gafas que tengo divina y maravillosa, y estas, pues son las que tengo ahora, eh, porque yo las voy cogiendo según, me paso un tiempo con estas, luego otro tiempo las cambio, peto otra y así, tengo también varias fundas, porque yo las tengo de esta clase, pues esto lo compro yo en primar, estas fundas son muy bonitas, muy baratas, y tengo varias fundas con las gafas dentro, y entonces pues cojo y las voy cambiando de vez en cuando, cuando a mí me parecen, eh, así es que ahora vamos a seguir, tengo esta, este cordón, aquí, eh, que tiene aquí esta bola, lo tengo aquí enganchado, y lo utilizo para meter las llaves, eh, ustedes veis, porque cuando tienes un bolso grande, lleva las llaves dentro, no te acuerdas niña, de donde la has dejado, ahí tienen y ahí, entonces yo tiro de la cuerda, y salen para arriba, salen todas, y tengo dos llaveros, eh, entonces pues tengo llaves aquí, tengo más llaveros que llaves, mira, tengo una carita sonriente, tengo el superhéroe este, de Alejo, que dice tú puedes con todo, luego tengo, este, también de Alejo, que, todo es posible si lo intentas, que es la casita de, de App, de los dibujos de App, con los globos, súper bonita, eh, y luego tengo, el llavero este, contra el mal de ojo, eh, lo llevo siempre, para proteger, y, luego llevo, este, que es un llavero, panca, que tal, lo en el carrito del Mercadona, o del Dessart, para comprar, para no tener que meter monedas, fomento esto, y luego lo saco ya, y bueno, aquí están las llaves, porque si, no te tienes que liar, donde están las llaves, lo tienes que liar, ¿sabes tú? Bueno, voy a, cortar esto de fuera, bueno, ahora voy a enseñar, ¿qué más tengo? Pues tengo, esta bolsa, que me compré en los chinos, que esto vale, dos euros, me parece, dos cincuenta, en un, bolsito así, que tiene dentro, una bolsa, de buenísima calidad, como esta, pues si compras algo, y lo quieres meter aquí, tú por ejemplo, vas al mercadillo, y a lo mejor a veces, no tienen bolsa, así, te dan una bolsa muy malilla, o lo que sea, pues utiliza esta, y mete tus compritas, o te vas al centro, te vas donde sea, te compras algo, yo que sé, cosas que no pesen mucho, todavía digo, y la llevo ahí, y mira, luego la doblas, la metes otra vez, te adivino esto, una divinidad, en sí misma, vamos a ver niña, ¿qué más tengo por aquí? Tengo más cosas, así, tengo, lo que viene siendo, la cartera, ahora estoy usando, esta cartera, monedero, cartera, monedero, que me lo compré, en los chinos, este me costó, 5,50, y es, un tejido, súper gustoso, muy bonito, es de color azul, que nunca había tenido yo, cartera en este tono, y, además, tiene, está muy bien, porque tiene dos apartados, pero, estoy este llavero colgando aquí, ¿ves? muy bonito, esto es un adorno, evidentemente, tiene, la parte de las monedas, que tiene dos partes, y tiene, otra en medio, que ahí yo lo que llevo metido, son estampas de santos, y monedas en las dos partes, luego, en esta parte de aquí, pues lo que tengo es, pues, aquí en esta parte, lo que tengo, tiene dos partes, una para billetes, y otra para billetes, pero yo no tengo nada más que un billete, niña, de 10 euros, que me voy a gastar ya mismo, en los chinos, y luego tiene para tarjetas, yo las tarjetas que tengo, únicamente, son, la tarjeta del médico, la tarjeta para coger el autobús, la tarjeta, del DNI, la tarjeta, del banco, que la tengo ahora mismo, niña, en números rojos casi, ay, por Dios, y bueno, luego llevo cosas muy útiles, en el bolso, como por ejemplo, os voy a mostrar, que es algo que teníais que llevar, también ustedes, todo el mundo, la que tome medicación, ve, mira, llevo esto, que se pone mi medicación, y entonces, aquí, este es un papel, que te saca, el médico, te saca por el ordenador, para meterte lo que, cuando tú vas, que se están a acabar las medicinas, tú vas, y tu médico, te mete, te recarga, digamos, la tarjeta, la tarjeta de la seguridad social, para que tú no tengas que ir al médico, a que te resete, sino que tú coges, y va a la farmacia, entra la tarjeta, allí en una raja que tienen, y ya le sale a ellos en el ordenador, lo que viene siendo niña, la medicina que tú tomas, la que tienen que darte, cuando caduca la fecha, vuelve, y yo en mi caso, cuando vuelvo, me hace mi doctora, lo que viene siendo la, la revisión del análisis, me lo repite otra vez, análisis completo, para ver cómo estoy, de todas mis cosas, que tengo tanta dolencia, y luego, pues también tengo estampa de santos, tengo muchas estampitas de santos, tengo también la, San Rafael, y tengo muchas cositas, la tarjeta donante de órganos, tengo la tarjeta de la peluquería de mi niño, la del Toysara, en fin, tarjetita de assassin, y bueno, y otras tarjetas de, con teléfono, que te da la gente, ¿vale? y mi inmaculada concesión aquí, que ya tengo yo, muy bonita, muy bonita, divina, divina, ahí tengo, bueno, luego esto, que es un bolsillito, que aquí no meto nada, niña, no meto nada yo, yo no meto nada, nada, luego, después, tengo lo que viene siendo, otra bolsa, para ir a comprar, más finita, que la de antes, porque según lo que compre, pues meten una, o lo meten otra, y también, que tengo, ah, bueno, tengo, esta carterita, así, en este monedrito, que tiene ya más años que yo, que, me lo compré una vez, cuando era muy pequeña, y aquí lo que tengo, son amuletos, eh, mira, un búho de madera, pues si veo, algo que haya que toca madera, rápidamente, no tengo madera, porque toco aquí, pero ese ritmo, me lo toco yo, y, un, un san antonio, niña, el san antonio, con el niño y todo, este está bendecido, y, es para que te vaya bien, en tu matrimonio, o en tu pareja, si tienes de novio, o también, para que te salga novio, si en casual, todavía no lo tienes, novio, novia, o lo que sea, cada uno que busque, lo que más le apetezca, no verdad, eh, pues muy bien que está, porque yo, cuando lo tengo, aquí, me viene muy bien tenerlo, y estoy muy contenta con él, bueno, lo voy a meter aquí, en este bolsillito, no se me vaya, esto voy a ir en el bolsillo, de la pared, eh, bueno, seguimos por aquí, aquí tengo un paquete de kleenex, eh, de esto del mercadona, que está empezado, lo tengo aquí, y luego, en esta parte de aquí de atrás, esta que hemos dicho, de aquí de atrás, bueno, en este bolsillo, que hay aquí, tengo, este, este monedito, si esto que tengo, este monedito, en el que dentro, tengo, producto higiénico femenino, eh, con presas, y los tampones, por si acaso, le pillé una descuidad, niña, que nunca se sabe, nunca se, bueno, yo sí, yo, desde que tuve a mi niño, soy como un reloj, se me reguló, eh, antes no, antes era muy disparatada, pero desde que tuve a mi niño, se me reguló, niña, eso, no falla, eh, estoy encantada, porque antes no sabía cuando me venía, y desde entonces, niña, estoy siempre regulada, pero, igual, pues, me pilla, sin nada ahí, para ponerme, y que hago, ya, no, tengo que ir preparada, luego tengo, esta libreta, que como veis, esta es mi padre, y esta es mi niño, veis, y esta es la moto de mi padre, mi padre es motero, entonces, él tiene moto, y entonces se ha hecho, unas libretas, se ha hecho unas libretas, me enseñaron por aquí, que está sin escribir, nada, que está en blanco, ha ido que se las hagan, ha llevado una foto con mi niño, y se le han puesto la portada, y le ha puesto el nombre de él, de mi niño, mi padre se llama Eugenio, y entonces, pues, son unas libretas muy bonitas, que ha hecho mi padre, a mí me ha regalado una, y yo la llevo aquí, quiero apuntar algo, pues, ya la llevo aquí, y mira, y apunto lo que yo quiero, muy bonita que está, y, luego llevo un lápiz, llevo este, niña, este divino, este me lo compré en Madrid, una de las tres veces que he estado, de souvenir, de souvenir, tenía aquí colgando un sacapunta, así de grande, que lo tengo ahí, y mira, con su capuchón y todo, para apuntar algo, con el lápiz, así ni si tengo que borrar algo, lo borro con esta goma, y no hago tachones, y lo tengo ahí, divino, divino, luego, aquí tengo, niña, aquí que tengo, bueno, pues, aquí tengo, niña, una lista de la compra, y también, pues, que tengo que comprar pilas, tengo que comprar también, las cosas para poner cocido, eh, la lista de la compra, que yo me hago, niña, y bueno, y ya está, y lo pillo todo, para que no se me descontrole, dentro del bolso, lo pillo yo, con una pinza de la ropa, porque yo soy así, de fina, niña, soy así, de fina, ay, Dios mío, de mi arma, que le vamos a hacer, si es que yo soy así, ay, por Dios, y luego tengo, también, en un bolsillo que hay aquí, tengo, las pastillas del Fortasé, no tengo las bragas de repuesto, aquí niña, que sabéis, todas las camisas aquí, que yo llevo siempre bragas de repuesto, por un acontecimiento, que tuve, en Madrid, cuando fui a visitar Santiago Bernabéu, que ya lo conté una vez, pero si queréis lo cuento otra vez, ahora no, ahora no, eso con más calma, las pastillas del Fortasé, porque no tengo las bragas, porque he tenido que echar mano, niña, porque está el tiempo lluvioso, lluvioso, y es que las tengo tendrías, y es que las tengo tendrías, y no hay manera, niña, he tenido que recurrir ya a las del bolso, estoy ya asesperada de la vida, ay, Dios mío, de mi arma, no tengo bragas de repuesto aquí, yo es que voy, sin bragas de repuesto, yo es que no, hablando de las pastillas Fortasé, ay, tengo un pasaje para contaros, bueno, primero voy a terminar, de enseñar lo que llevo en el bolso, para que lo veáis, y luego ya con más calma, bueno, este neceser, que me compré en el Mercadona, de Frida Kahlo, de estos pompones, y lo compré, que me encantó, es de Frida Kahlo, tiene una, es como vaquero, así bonito, y aquí, pues con su piel roja, que le piega muy bien al bolso, por eso que hoy hoy, este tiene su chapita, aquí pone Frida Kahlo, ahí lo veis, su cremallera, y tiene dentro sus cosas, que ahora me voy a pasar, a mostrar, bueno, tengo algo más por aquí, así una bolsilla de estas, niñas, de estas que se cogen en el deza, para echar la fruta, para pesarla, o para echar los dulces, de grané, para pesarla, y luego, le ponen aquí un de este, yo la cogí, y me sobró, y entonces me la traje, y me la metí en el bolso, digo, mira, pues a lo mejor estoy, yo que sé, en cualquier sitio, y no tengo basura, no tengo donde echarla, pues lo meto en esta bolsa, y lo tiro una papelera, un poco más adelante, por eso tengo la bolsita aquí, bueno, y voy a enseñar, lo que tengo, que necesite tan divino, y maravilloso, de Frida Kahlo, ahí está, abierto, bueno, para empezar, tengo, esto de aquí, que es, ya gafas este del Mercadona, que trae su valletita, aquí debajo, y todo, eh, mira, es que no la tengo estrenada, está sin estrenar el bote, porque lo compré hace poco, y me quedaba todavía del otro, pero, lo tengo ahí, es buenísimo, te deja las gafas impecables, eh, luego tengo, este peine, que es para, para desenrearme el pelo, y peinarme un poquillo, cuando estoy fuera de casa, luego tengo, esto, que es para, desinfectar las manos, por si la tiene sucia, este lo utilizo, pues, cuando voy, cuando voy a comer, o lo que sea, por ahí fuera, antes de comer, lo utilizo, o en ocasión así, porque para el otro, tengo las toallitas, pues si me ensucio, tengo las toallitas, si me ensucio, en algún lado las manos, pues tengo las toallitas, que voy más rápido, si no, si tengo que llegar hasta aquí, para limpiarme las manos, voy manchando todo, ¿me entiendes? Entonces, este otro país, luego tengo, toallitas de estas, que venden en el Mercadona, que son unas toallitas húmedas, para las manos, con olor a limón, esto es, pues si comes por ahí fuera, tú imagínate, que vas por ahí, pide una fritura pescado, y te dan bacalao, y todo, pues tiene que las manos, y aunque te las laves, da igual, entonces tú utiliza esto, si es que las manos, limpias, y aparte de eso, con olor 5 a limón, y los tengo aquí, por si acaso, para cuando voy por ahí, como por ahí, voy a comer por ahí, con mi mérito, tengo también, unas tiritas, aquí, unas tiritas, estas son de superhéroes, de las que compro para mi niño, de superhéroes, aquí las tengo, de los vengadores, de los vengadores, de los vengadores, luego tengo, esta lima de uñas, por si se me, astilla alguna uña, veis, una lima así, muy chula, está usada, como veis, porque es que la uso, y aquí viene su estuchito, esto es del primar, niña, compraros la, que son muy tacañas, esto es barato, luego tengo, una pinza, del pelo, más pequeña, con dos gomas, por si acaso, la otra se me pierde, o se me rompe, siempre tengo, llevo una pinza, una cremita de mano, así pequeña, yo uso ahora mismo, esta de Nivea, que es buenísima, la Q10, esta es buenísima, buenísima, me encanta, en un tamaño pequeño, luego llevo, un broche de estos, por si, me como lo que sea, y no termino, o mi niño, lo que sea, pues le pongo, y lo cierro con esto, veis, un broche de estos, muy aparente llevar, por eso, porque a lo mejor, compra un paquete de gusanitos, y no se lo termina el niño, pues coge, lo abrocha con esto, y mete el paquete en el bolso, y no se te derrama, o galleta, o lo que sea, luego llevo, un peinecito, para peinar a mi niño, cuando estamos fuera de casa, porque aquí tiene su cepillo, su peine, pero cuando estamos fuera, no, luego llevo, esto, que es un corgaborso, corga no cuelga, un cuergaborso, muy bonito, me lo regaló una prima mía, hace ya muchos años, lo tengo todavía, muy bonito, llevo, el pastillero mío, por si me pilla fuera de la casa, y me tengo que tomar algunas pastillas, pues aquí las llevo yo, en este pastillero, a veces tengo que llevar también la insulina, las plumas de pinchazo, y luego llevo unas tijeras, que son estas, de punta redonda, ya que fácil, tengo estas tijeras en el bolso, porque, ya me ha pasado algunas veces, que he tenido que cortar alguna cosa, y no, y no he podido, o por ejemplo, mi niño, que, cuando tiene una etiqueta, se la tiene que cortar, como no le corta la etiqueta, está, está nervioso, hasta que se la corta, lo está pasando mal, y está, etiqueta, etiqueta, entonces, tienes que cortar la etiqueta, por lo tanto, pues, a ver, mi niño requiere de algunas cosas, y bueno, pues, la corto la etiqueta, y no hay problema, si se ve una etiqueta, y el chiquillo empieza a sentirse mal, se pone nervioso, porque no se la puede cortar, pues, poco trabajo cuesta, llevar unas tijeritas en el bolso, y cortar la etiqueta, porque yo antes tenía que entrar a una tienda, a pedir unas tijeras, para cortar la etiqueta, al niño, no se olvidará, fue el niño a hacer pipí, en la calle, a hacer pipí, y se vio que tenía una etiqueta, no se volvió la camiseta, cortar la etiqueta, cortar la etiqueta, y esa etiqueta, digo, sí, digo, y ahora con que la corto, yo esto no tengo tijera aquí, y tuve que entrar a un estanco, niña, a pedir unas tijeras, para cortar al niño la etiqueta, ya se quedó tranquilo, y ya tan pancho, pero hasta entonces, la etiqueta, la etiqueta, ay, por Dios, digo, ya no me pasa más, mi pequeño NCC de Fridas Kahlo, una maravilla de NCC, precioso, me costó 4 euros por ahí, y es divino de la muerte, niña, metiendo aquí, todo esto aquí, ya no está la manduca, ahora lo ordenaré un poquito más, bueno, seguimos ahora un poquito más, porque ya me queda muy poquito que enseñar, ya nada más que enseñar, que tengo que enseñar, ya está, ya no tengo más nada, niña, ah, lo del bolsillo de atrás, niña, que no me ha dicho nada, no me lo he dicho, conchita, el bolsillo, bueno, pues aquí atrás, aquí atrás llevo, unos pañuelos de papel, que son de los primeros que tiro, antes de coger los de dentro del bolso, cojo esto, un espejito comprado en Primor, que tiene, tiene un poquito aquí, construcción antes, esta, uff, de uno con aumento, y otro es un aumento, este me lo compré en Primor, mirad que bonito es, que fácil, divino de la muerte, y luego llevo, dos bálsamos, llevo uno, de IDC, IDC, y este es strawberry, de fresa, y no tiene color, y luego, llevo este, que es baby lips, que sí que tiene un poquito de colorcito, te da un halo de color, y, no sé si es de fresa, también tiene, no fresa no, es como un caramelo, o algo así, mirad, y va muy bien, te deja un halo de color, es así, pero, si no me apetece este, me pongo este, según, eso ya, y tengo los dos, y ya está, ya no tengo más nada en el bolso, ya no tengo más nada en el bolso, niña, Dios mío de mi arma, hoy por Dios, voy ahí guardando las cosas, mientras os cuento lo que me pasó, mirad, el episodio de las pastillas fortazas, se podéis imaginar, más o menos, por donde van los tiros, no, verdad, bueno, pues resulta niña, de que el otro día, no sé que lo que me pasó, mezclé comida, no me acuerdo que fue, que niña, que me dieron muchas ganas de cagar, lo que es, viniendo siendo lo que es, una diarrea mismamente, pero, una diarrea en sí mismamente, entonces, entré al baño, porque Dios que fatiga, y tenía que ir por la tarde, con mi madre al médico, entonces, como voy a ir yo, así en el médico, con mi madre, con esta, en esta disposición, o indisposición que tengo, madre mía, me pasa bien esto por ahí, me muero, pues me tomé pastillas fortazas, me tomé dos, ay Dios mío, para cortar, que yo rápido, sabes, lo que te digo, dos pastillas fortazas, tanto efecto, me hicieron las pastillas, niña, cardía siguiente, cuando, tenía ganas, de lo que viene siendo, de evacuar ligeramente, pues no podía, ay Dios mío, de mi arma, yo no podía evacuar, y yo estaba en el bate, ay, ay, que tengo muchas ganas, no puedo, no puedo, total, que una, que es muy fina, y muy de todo, y muy fácil, pero a veces, te viene, de ser una borrica, y aprietas, aprietas, aprietando, niña, que te crees que me pasó, pues apreté tanto, 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 que al otro día, cuando yo entré al cuarto baño, ya, me limpié, toca, es que toco yo aquí, uy, que dolor, uy, que pinchazo, que pinchazo, coño, que va a salir una morrana, ay Dios mío, de mi vida, mira, que disgusto tengo, me la toqué, y yo toqué un bulto, y digo, ay, ay, esto es una cosa mala, esto que coño es, mira, yo asustadísima, se lo expliqué a mi marido, digo, mira, que tengo un bulto ahí, que tengo un susto, que no, mi marido, dice, eso será una morrana, digo, ay, yo que sí, mira, yo que sí, tú me la quieres mirar, mi marido, yo que yo te mire la morrana, tú que dices, va a mirar yo la morrana, anda chiquita, que no, que no, que no, yo voy a intentar mirármela yo, yo poniendo el culo en el espejo, niña, en el espejo del armario, de todas las formas posibles, yo no veía nada más que el culo, no veía a morrana ninguna, me tendía en la cama, me levantaba para atrás, miraba con las piernas para arriba, y el culo, tampoco veía nada, porque es que no me daba decir lo que viene siendo, al abrir, me caía para adelante, y no veía nada, y yo diciéndole a mi marido, por favor, mírame, que no te miro, voy a mirar, voy a mirar, digo, leches, digo, yo tengo que ver lo que es, cogí, digo, un espejo, para mirarme así desde el suelo, muy lejos, no veo, digo, ya está, hago un vídeo, mira, puse, cerré la tapa del bate, puse la cámara, o sea, lo que es el móvil, encima de la tapa del bate, niña, y le di a grabar, y entonces cogí, y me fui, lo que es, con el culo, acercándolo a la cámara, grabando, mira, abriéndome para ver, y tuve que hacer varias grabaciones, porque resulta, niña, de que, cuando le daba luego para verlo, no había atinado bien, me había grabado el culo, desde una perspectiva, o desde otra, pero no me había grabado, lo que es la almorrada, niña, hasta que yo, digo, en el ángulo, bueno, hice por lo menos, ocho grabaciones, niña, ay, por Dios, ay, por Dios, qué fatiga, qué fatiga, tengo una almorrada, tengo una almorrada, que parece un garbanzo, ya remojado, del día de antes, oh, por Dios de mi vida, yo me entro de todo, digo, ay Dios mío, esto que es loca, ay, ay, mira, parece un alien, le faltan, me ha creado, mira, me ha dicho mi madre, porque hoy consulté con mi madre, mamá, qué hago, por Dios, que tengo un disgusto, dice mi madre, un tate de aceite de oliva, digo, aceite de oliva, para qué, dice, hombre, cuando vayas al baño, para que salga la cosa más, más suave, ¿me entiendes? No te duela, digo, yo no me he juntado nada, yo voy a mi médica, que mi médica me coja a mí, y me manden una crema específica, para las almorranas, ¿ustedes qué dicen? Pero ya las almorranas, parece un garbanzo, ay, ay, qué disgusto tengo, madre mía, de mi alma, claro, yo me hice varias grabaciones, que por cierto, las tengo que borrar, porque yo digo, anda, que como se me rompa el teléfono, y tenga que llevarlo, a un punto de arreglo, y me lo mire, y me vea los vídeos, se van a quedar flipados, se me ve el culo, en varias posiciones, niña, pero el culo, lo que viene siendo, todo el culo, ¿me entiendes? Desde la posición de aquí, hasta que yo atiné, a poner el culo, entonces hay que ponerlo, para que desarcan la cámara, la almorranas, niña, ay, ay, Dios mío, de mi vida, qué disgusto tengo, en serio, te lo digo, bueno, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que hay, aquí está una, que tengo que ver, voy a pedir cita, para ir al médico, si no se me, se me quita la cosa, y a ver, y mientras voy al farmacéutico, le explico la situación, y que me mande una cremilla, o algo, verdad, a ver cómo queda la cosa, porque, le di a mi marido, digo, yo le puedo enseñar, el vídeo este, uno de ellos, del que sale la almorranas, al farmacéutico, mi marido, como, me voy a enseñar, eso digo, también es verdad, me he enseñado, el vídeo, el papacéutico, ni a la médica, siquiera, y eso, me da vergüenza, pero, claro, los tengo que borrar, los tengo todavía aquí, digo, madre mía, como le doy a mi niño, por coger el móvil, y subírmelo así, de eso, hoy por dios, ay dios mío, de mi arma conchita, lo que no te pase, aquí, no le pasa a nadie, bueno, que me marcho, que ya llevo mucho rato aquí, ya iré contando, como va el proceso, la almorranas, niña, ay dios mío, de mi arma, es que ya, a mí me salió una, hace muchos años, pero ya entonces, no me ha salido, y estoy yo de verdad, que es que no, que no, que no, que no carburo yo bien, ahora mismo, estoy yo, con la almorranas aquí, todos los días, madre mía, de mi arma, que disgusto tengo, y luego también disgusto, porque es que no parate, yo tengo todas las bragas, en el tendedero, niña, que hago, por dios, estoy fatal, bueno, que sudejo, porque tengo que hacer muchas cosas, me entretenen mucho, me glitches, los mando un besito, espero que os haya gustado este vídeo, es largo, yo lo sé, pero como llevo muchos días sin subirlo, pues lo vais viendo en tanda, dos o tres veces, no verdad, y ya pues para cuando suba otro, un besito muy grande, os quiero mucho, gracias por estar ahí, por esperarme, por quererme tanto, y tenedme tanto cariño, nos vemos muy pronto, si no nos vemos, pues si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y hasta luego, Lucas, chao, besitos.